Hola mis niños, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien en casita. Hola mis niños, muy bien, hemos empezado relajando esos musculitos de nuestro cuerpito. Hoy día vamos a iniciar el área de matemática, vamos a descubrir a una nueva familia. Para eso, mis pequeños, vamos a recordar la familia del 100. ¿Cuál es la familia del 100? 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109. Ahora vamos a la familia del 110. ¿Cuál es la familia del 110? 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119. Muy bien, ahora vamos a ver a la familia del 120. 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 y 129. Ahora vamos a dar la bienvenida a una nueva familia, a la familia del 130. Esta familia del 130 está conformada por tres números, mis pequeños. Por el 1, el 3 y el 0. Muy bien, ahora ustedes quieren saber, ¿qué familia nos conforma la familia del 130? Sí, mis pequeños, la familia del 130 está conformada por los siguientes numerales. 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139. Muy bien, mis niños, hemos conocido los numerales de la familia del 130. Ahora, mis pequeños, tenemos nuestra casita de los numerales del 130 y tenemos nuestra cartilla de los números. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con nuestra cartilla de los números, vamos a ubicar los numerales donde corresponde, siguiendo una secuencia, haciéndolo de manera ordenada. Tenemos el 130. ¿Del 130, qué número le sigue? 131. ¿Dónde está el 131? 131. Conformado por el 1, el 3 y el 1. Entonces yo lo voy a ubicar acá, el 131. Ahora, del 130, 131. ¿Qué número le sigue? 132. El 132 está conformado por el 1, el 3 y el 2. ¿Dónde estará? Aquí está. Muy bien. Número 132. Ahora ya tengo 130, 131, 132. ¿Qué número le sigue? 133. Ah, 100, el 1. 33, el 3 con el 3. Muy bien, 133. Ahora, tengo 130, 131, 132, 133. ¿Qué número le sigue? 134. Entonces yo voy a coger el número 134 conformado por el 1, el 3 y el 4. Del 134, ¿qué número le sigue? 135. Muy bien, voy a colocar el 135 y lo voy a ubicar acá. Ahora, tengo 130, 131, 132, 133, 134, 135. ¿Qué número le sigue? 136. Busco el número 136 y lo ubico. Recordamos que 100, digo 100, a el 1, 36. Como ya conozco los números, voy a escribir el 36. Muy bien. Seguimos. Del 136, ¿qué número continúa? 137. Muy bien. 100, el 1, 37. Coloco el 3 y el 7. Del 137, ¿qué número le sigue? 138. Ah, cojo el número 138 conformado por el 1, el 3 y el 8. Muy bien. Del 138, ¿qué número le sigue? El 139. Entonces cojo el 139 y lo ubico. Muy bien, mis pequeños. Ahora, como ya sabemos, vamos a realizar el conteo de los numerales de la familia del 139. Vamos a hacerlo juntos, ¿ya? Vamos a contar de una manera ordenada. 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 y 139. Muy bien, mis niños. Lo han hecho muy bien. Recuerda que siempre el 100 va a ir el 1 adelante y le sigue los numerales que ya hemos trabajado. Muy bien, mis pequeños. Espero que esta linda actividad les haya gustado el día de hoy. Recuerda que tienes que resolver tus hojitas de aplicación. Que mami o papi o alguien en casa te tome una fotito de las actividades que está realizando el día de hoy. Recuerda que tienes que enviarme esas fotitos como evidencias que has trabajado el día de hoy. Les mando muchos besitos, muchos abrazos y nos vemos en la siguiente clase. ¡Chao! 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 ¡Chao!